Música Bienvenidos amigos a otro video mas Esta vez estamos con el capitulo numero 18 de zombies Espero les guste mucho Me encontre este carrito ahi Pero la verdad creo que no me va a funcionar Bastante ya que No se deja de dar vueltas solo Miren se esta coliendo automaticamente Por asi decirlo Es que el pulsor que trae en la parte trasera Creo que eso es lo que le esta causando El problema eso es Que perdamos el equilibrio Vamos a bajarnos aqui vamos a crecer algunos zombies Porque ahorita Estamos esperando la llamada Para ir a recoger agentes Bueno personas que han sobrevivido Pero primero tenemos que esperar que nos llamen Que nos digan Oye es vente por aca La señal de humo Bueno no se si va a ser señal de humo O nos va a llegar un mensaje Ahorita lo vamos a averiguar Solo que estamos esperando el momento exacto Para que nos den tambien la ubicacion Donde se encuentra la persona Y hay que tener mucho cuidado Porque no se como es Ok ya agarramos el avion Nos esta diciendo Que es aqui donde esta el aeropuerto Ok vamos a ir a checarlo Si esta lloviendo Esta muy dificil controlar El avion Ya que Este La agua Y todo el viento Que esta haciendo Lo descontrola un poquito Pero creo que vamos a llegar bien No hay que preocuparnos Tenemos que llegar rapido A salvar a esta persona Llevarnola A un refugio Ya que ellos son otro tipo de Sobrevivientes Entonces buscan la manera De ayudar a mas gente Pero tambien se quedaron solos No se que Andaran haciendo por aca Solito esta gente Asi que vamos a investigar Vamos a ver Que esta sucediendo Ok empiezo a ver los zombies No 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 Son un monton Son bastantes zombies Contra esta Señora O señor No se que sea Esta muy loco Vamos a aterrizar Esto es No se No se Aterrizaje de emergencia En 3 2 1 No te vayas No te vayas Frenate Perfecto Perfecto Pensé que nos íbamos a ir Dije no Ya no la cuento Ahora si Tengo que acabar Con todos estos zombies E ir por la Persona El VIP Que se encuentra aqui Que no se La verdad Que hace aqui Nuevamente Les vuelvo a comentar Que Pomp 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 Este 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 Excelente Excelente Amigos Si no se han suscrito A mi secundario canal Suscribanse Se viene En la proxima semana Mas o menos Si es que vienen a poner En mi internet Se viene lo que es Pug Forza Horizon 3 Se viene Watch Dogs 2 Lo iba a decir en ingles Pero Este El 2 Por eso Ya Ya te vieron No pues Uy Uy Me asusto el tubo Pensé que era un zombie Con la cabeza hacia abajo Uff Este La persona no esta Y creo que esta abajo Y se viene el juego De Firewatch Eeeh Y mas juegos Se viene Spin Tiders Cell Tool Simulator American Tool Simulator Y creo que son todo Lo que se viene Hasta el momento Si no es que compre Mas juegos después Pero Creo que si Asi que Si no se han suscrito A mi secundario canal Suscribanse Si vienen juegos Muy buenos Tal vez tambien City Skylines Y Call of Duty 3 Vale Si no se han suscrito Suscribanse Vamonos por la Personita No 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 Ya estamos aqui Amigos Hemos perdido Una llanta Del avión anterior Ya que Al impactarse Perdón Con lo que es El edificio La perdimos Y esto iba a explotar Y aparte No podíamos aterrizar Correctamente Donde esta Donde esta Es este Cual es Cual es A ver Amigo Ya vine Ya vine Lo que les debo comentar Es que este mod Esta un poquito Bugueado Asi que me tuve que poner La vida infinita Pero no vamos a dejar Que nos Dispara ningún Zombie Bueno Que nos coman Porque ellos no tienen armas Miren Eso que yo les digo Que esta como bugueado Entonces La persona me La persona me dispara Eso no lo veo muy bueno Tal vez Falta un poquito De arreglo De este mod Pero poco a poco Lo van a ir arreglando Me imagino Oh Oh No manches Yo nunca Me canso del entrenamiento Como que nunca me sirvió Eh carnal Carnal Tuve que vengo a rescatar Oh Andele 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 Tienes que llegar Tienes que llegar rápido Hacia acá No 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 Les dije Les dije Que les comenté No 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 Fin No Amigo No puede ser Me hiciste venir hasta acá Para Todo el recorrido Todo el recorrido Si excelente Viene 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 A ver señora La cubro La cubro Estos son más agresivos Estos zombies Eh Son mucho más agresivos Señorita Subase Ven como me dispara Por eso me tuve que poner la vida Infinita Solo por esos momentos Subase señora Les digo Lo de la vida infinita Porque luego sé Que algunos son muy inteligentes Y se dan cuenta O O más que nada Uno se da cuenta así Con solo verlo Y dice Ah ¿Por qué no le baja la vida? Este Les digo de este momento Porque luego se enojan O no les entiendo Que les pasa Pero Es necesario en este momento Vámonos 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 Si No 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 va a subir No Traigo 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 mal esto Traigo mal esto Vamos 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 No puede ser Casi me acabo el teclado Amigos Ahí le hice un hueco Ya desapareció la tecla No, no es cierto Pero Casi Casi De que tanto que presioné Para poder subir Esa Rueda de la fortuna Ah Ok Viene muy cortito La señora Me agrada Porque el avión Ya viene un poco Dañado Si viene dañado Vamos Vamos Donde 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 Ok Perfecto Sin problema Alguno Señor Vamos a planear Aquí Si Repito Repito Llegamos Zona de aterrizaje Completa No se como se la hará Ah Y en el video anterior Si no No iba a ver Que es la policía De Monterrey Yo les había dicho Dejenme Dejenme Que armas Utilizan Los policías De su ciudad O cuales son Las que conocen La señorita Nos pagó 423 dolares Lo que les comentaba Es que en el video anterior Yo les dije Dejenme Que armas Utilizan Los policías Cosas así Me dijeron Que calibre 50 K47 50 milímetros 9 milímetros Me dejaron Bastantes Medidas De armas Yo pensé Que todos Utilizaban En específico Pero al parecer Los policías De diferentes lados Utilizan Diferentes Tipos de armas También me dijeron Que utilizan Mucho La que es Eléctrica No recuerdo Ahorita muy bien El nombre Pero me lo dejaron En los comentarios De verdad Se los agradezco Y me dieron Una increíble idea Que es utilizar Esa arma En vez de La arma De De fuego Para detener Uy 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 Para detener A los criminales En vez de herirlos Y así poder arrestarlos Muy buena idea Amigos Muchas gracias He leído Todos sus comentarios Más de 500 comentarios En ese video De verdad Muchas gracias Por el apoyo Aquí tenemos A esa señorita No señorita Todavía que vengo Por usted Me arriesgo A aventarme A una montaña Solo para rescatar Y usted me quiere Disparar Así me pagan 141 dólares 141 dólares No señora Me pagó Más la otra Y eso que la salvé De chocarnos Contra una montaña rusa No una montaña rusa No era una Rueda de la fortuna Pero es que al ladito Estaba también La montaña rusa Vámonos Vámonos Uy sí 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 Uf La verdad no sé Por qué me paguen Si solo son llamadas Como de Ah ven a salvarme Y yo voy Porque son Este personas Que quieren vivir Hasta dónde está Es en el Oh Ok Es en el aeropuerto Aquí de Trevor Que bueno No sé si es el de Trevor Está un poquito Más arriba Vamos a ver Si llegamos Porque se dañó De una parte De la parte derecha Se dañó un poco Lo bueno No está tan lejos Solo es cruzando Este arroyo Bueno Lago Mar Creo que es lago Vamos a llegar aquí Al destino De la señora A señorita Muchas gracias Por llamarme Es un gusto Eh Ayudarla Y a saber Que va a llegar bien A su destino Espero que bien Porque no se la vayan A comer los zombies Igual que nuestro compadre Que nos llamó Y para nada Aterrizamos Uh Esas clases de piloteo Que tomé En el video Que muy pronto va a salir Me sirvieron bastante Me sirvieron bastante Hemos aterrizado Perfectamente Bueno No contando la primera vez Que se nos cayó una llanta Pero Ha salido todo Perfecto Muy bien Muy bien Me agrada Me agrada Muchas gracias señorita Espero sobrevivan Bastante tiempo Y no se la coma un zombie No 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 Me dispare Lo siento señora Usted Empezó Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Muy bien Compartirlo Dale like Suscribirse Si son Nos en este canal Y déjame aquí en los comentarios Que les pareció Todos los juegos Que voy a subir Si les gustaría que lo subieran a este canal Nos vemos ¡Suscríbete al canal!